Cuestión de pelotas Mira, Raúl Luengo al beatbox Tira, tira RC, el puto moco Nuevo videoclip Paseando la bola Ajá, ajá, ajá Yo, 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 yo Ajá, ajá, ajá Yo, yo Que no es tan fácil Solo es dejarse llevar Enseñar al resto del mundo a improvisar Si estás en tu casa Cógete una silla, un cuaderno y un moly Empieza a apuntar Esto es rap En estado puro Que quieres que le hagan chulo Yo en tu casa voy y te hago un nudo Que quieres que te diga Hago valetudo y vale todo Cada vez que paso por embudo Oh, paso por embudo Desnudo, yo atornudo Lo hago cojonudo Cojonudo si desato Por eso yo estornudo Es molesto y crudo Yo detesto Les doy por el culo a todos los novatos Otro flow de nuevo cuando salen se chato Luego es RC Quizás ya me lleve el campeonato Lo siento porque sé Que sale el sol debajo de la nieve Y dentro de muy poco en YouTube Un videoclip en breve Me estaba encendiendo el porro con el clipper Aquí hay nivel suficiente pa' grabar un zíper ¿Qué quieres que le haga? Desaparezco diez años y luego vuelvo Pues soy como Jipen Creeper Si ven que pueden verte Tiran de todo pero luego acaban en el lobo Como un ser inerte Y no es suerte Parece que he venido aquí a joderte Vienen conmigo, les dejo tirado Mi hermano, yo vengo a ganarte Yes Mira como ha venido a ganarme Es otro rollo nuevo Mira, vine a superarte Dime quién parte y reparte el arte Van a darte más de hostias Pero mira, te has perdido por mi parque Ya no vas a llegar No vas a ver todo el rap Hermano, mira Yo estoy tranquilo Y voy a sublevar Hasta el rey con la corona Esa ley que no emociona Cuando veis hasta senséis Puede que paséis la fregona Pasa la fregona Que se ha checaído la baba Cada vez que llega el moco Te rapea y te la clava Hermano, te pones a rapear Y no sirve de nada Yo ves lejos al rapero muerto Y busco mi acuartada Y me he trabado chico Y me la pela Luego llegan buscando mi lema El rap lo llevo dentro Dentro de este corazón Como un jodido emblema Yo lo llevo en emblema De verdad que si quieres te quema Mira como lo mastica Luego aplica el teorema Mira mi semántica Como ya entra de forma drástica Luego desafía en la poesía Tengo teoría y práctica Mira la rima clásica Mira como viene de mágica Todo lo que tengo en verso Es un universo de versatilidad Ves mi sátira Rápida, calidad, habilidad Lírica, típica Que va a dar otro retical Chaval, vas a aprender Vienen con ganas de hacerlo Les dejo tirado yo aquí Vente para mi infierno Lo siento mi hermano Yo soy un MC Esto es lo que yo te marco Dentro del barco te vi Te dejé, te he tirado Lo siento mi hermano Ya que estás aquí me presento Soy el fucking moco Yo te dejo loco Cada vez que dejo tirado A los raperos Bajo el foco Tronco poco corrupción Si vienen conmigo En improvisación Si vienen conmigo Te dejo tirado Y a cuatro catas en el parabón Oh, en el parabón De verdad soy Maxibon Porque soy un helado Helado de la cama del don Mira, yo tengo el talento Fluyo tan lento Yo represento, comento, cedimiento Y hablo del talento De este bro Que llevo dentro Mira, ya que bro Los sentimientos Mira como el humo está negro Yo soy un imbécil Y a veces me desintegro Yo me siento Leo Messi Pero tú estás muy muerto Raúl Luengo Raúl Luengo SRC, puto moco Dale, 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 dale Dale otra vez Que yo entro al ritmo Entro a capela Me la pela En un momentito Y yo te hago un seguismo ¿Qué quieres que le haga? Yo me pongo a rapear Pa' demostrar que el resto de raperos Me suena es lo mismo Estos hip hop en estado puro Hermano, soy así de chulo ¿Qué quieres que le haga? Así de como crudo Cogemos la garganta Y con palabras La hacemos un humo Oh, mira loco Van de cursis Les hago un nudo Me lo como crudo Como el sushi Wow, están veniendo de pussy Yo soy un puto yakuza Y tú bailando en jacuzzis Tu excusa Es quitar la blusa Con un blusa blus Yo te quito la musa Tú sabías que no era usa Ni bus Por eso yo no soy George Me llaman Obama Pero yo soy el mejor Tengo el control del panorama Es otro rollo nuevo Venga tirado en mi cama Ya me llama Me gana la mierda Luego difama Luego bajo la persiana La ventana Ya me llama Yo ya estoy para mañana Hago técnica de iguana Wow Checa en tu cama Pah, pah, pah Pah Ya tenemos vídeo Para...